De Sergio Sebastián Mallea Condimentos Para una buena poesía se necesita el mate bien frío Y la luz del cuarto, aupacada por las pestañas adormecidas Para una buena poesía hace falta un mal amor Algún viejo te amo Que te acaricie entre nubes de algodón Seco, todo, reciclaje, un viento, un beso, una imagen, un recuerdo Para una buena poesía hace falta aquello, lo anterior Y un susurro inexistente y un tanto transparente adentro de tu cabeza Que remueva la basura generando palabras nuevas Que revoque la energía eliminando pendientes acuestas Que le quite lo amargo a la existencia Y que baile con la mañana que nos espera Para una buena poesía tan solo restan un par de letras Innovar, no al igual que lo hacen los corbateados capitalistas No, todo bien con ellos, pero no conocen la poesía Innovar en este caso es Hacer volar los caballos que sostienen los vellos de tus brazos Y que tu espalda se curve y se prepare para recibir un beso en el medio de tu pecho Tendiendo hacia tu costado izquierdo Solo un poco eso Es innovar Regreso Ha vuelto el frío y tiembla Tiembla mis manos Al escribir esta prosa envuelta en la sal congelada y ritmo de viento Al caminar no se siente Al caminar todos lo hacemos Olvidamos el sentido de los pasos y coordinamos el siguiente salto al destino Quiero o no, estamos pendientes a la nada planificada en un papel de transparencias absoluta Podrás ir y venir Volver, llegar Retomar la lejanía Acercarte al instante pleno del momento Sacarte una foto para que dure un poco más Pero somos el suspiro de un cerdo que está aburrido Y juega la ajedrez agarrándonos de las cabezas De los pelos De las orejas Todo se resume a un instante Los años se resumen a un instante Las décadas Los siglos La existencia completa del ser humano es Un instante Y me dicen que la vida hay que planificarla ¿Cuántos edificios planificados por arquitectos se derrumbaron? ¿Cuántos arquitectos planificados por sus familias Para que sean lo que son Se derrumbaron? ¿Cuántas familias se derrumbaron por culpa del sistema? El frío me tienta a escribir El frío ha vuelto La máquina Unos mates Y el frío Escribo para perdurar Un poco más Este instante En el que ha vuelto Frío Sergio Sebastián Mallea ¡Gracias!